debido a los efectos del cambio climático y eventos hidro-materiológicos extremos. César se formó en la UADI, la Universidad Autónoma de Yucatán, tanto como ingeniero civil en la licenciatura, como maestro en ingeniería en hidrología, y luego tuvo una buena experiencia de 10 años como consultor privado en proyectos de hidrogeología hidráulica aplicados a la ingeniería. Recientemente obtuvo su grado de doctor en el programa de posgrado de la UNAM, de posgrado en ingeniería, y trabajó con nosotros en el IPSI y terminó, se tituló en el 2020. Y actualmente tiene una estancia postdoctoral con nosotros en el IPSI y participa también en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Sus líneas principales de investigación son la hidrogeología cárstica costera y los efectos del cambio climático en acuíferos costeros. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales, investigación indexada JCR y revistas de divulgación. Y bueno, sin más preámbulos, César, muchas gracias por aceptar presentarnos lo último que vienes haciendo y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya, adelante. ¿Qué tal? Pues buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Propiamente es una derivación del trabajo doctoral que viene realizando el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Es como una extensión. Y propiamente es la parte que estamos desarrollando ahorita en el proyecto postdoctoral que tiene más que ver con la gestión del acuífero y un poco en tanto los efectos del cambio climático. Vamos a platicar un poco acerca de lo que vamos a ver en toda la presentación, tanto los antecedentes, el área de estudio, vamos a platicar las generalidades del área de estudio, que muchos de los presentes ya lo conocen, ya habían visto algunas de estas láminas que voy a presentar, la motivación, los objetivos y la metodología. Y propiamente nos vamos a enfocar en los efectos del cambio climático, específicamente en la gestión del acuífero. Inicialmente, durante la tesis, estuve trabajando con la parte de intrusión salina, tratar de entender cómo se salinizaría el acuífero por el efecto del cambio climático en la zona particular de la costa norte de Yucatán. Sin embargo, ahora también estoy empezando a investigar un poco acerca del efecto del nivel acuífero y un tanto cómo está interactuando con efectos hidrometeorológicos extremos que también tienen que ver un tanto con el cambio climático. Y finalmente, discutir un poquito acerca de la situación a futuro, más que nada como una breve, como que un tanto los escenarios, o qué esperaríamos a futuro en estas zonas debido a estos efectos. Y unas discusiones y conclusiones preliminares que he preparado para este trabajo. Bien, pues la zona de estudio probablemente es la costa de Yucatán y Ciudades Ardeaña es la más importante, Mérida. Como podemos ver en la figura que tenemos en la derecha, pues Mérida ha estado creciendo a partir de 1900, bueno, me base en 1984, pero en los últimos 20 años ha estado creciendo bastante, sobre todo en la zona norte, aparentemente la zona cercana a la costa es la que más se ha desarrollado. Y en particular la costa, parece ser que esta zona en particular es un polo de atracción debido al desarrollo turístico inmobiliario que se está dando en esta parte. Esto un tanto debido a la sensación, por ejemplo, de seguridad y calidad de vida y tanto el costo accesible a la vivienda de la zona. Se ha vendido bastante bien, en este caso Yucatán, particularmente la zona de costa. En últimos años aparentemente esto se ha disparado o el precio ya no es tan accesible, pero bueno, simplemente en los últimos 20 años sí se ha observado ese crecimiento de estas zonas costeras, de estas ciudades. Y obviamente pues eso detona a que exista una aglomeración de población y obviamente un cambio importante en la zona costera. En particular lo que me ha interesado a mí es estudiar la parte del acuífero, porque en particular el acuífero es la principal fuente de abastecimiento, es decir, esta zona en particular depende exclusivamente de agua subterránea, que además de ser el principal fuente de abastecimiento, también es el principal receptor en este caso del drenaje pluvial y el drenaje sanitario, es decir, nos abastecemos de una zona en la cual también nosotros utilizamos para desalojar agua pluvial y en algunas ocasiones también aguas residuales, en este caso, punto sanitario. En este trabajo nos vamos a enfocar específicamente en dos problemáticas. Ciertamente el acuífero tiene muchísimas problemáticas, sin embargo nos vamos a enfocar específicamente en la parte de la salinización del acuífero y un tanto también en cómo el drenaje pluvial debería estar empezando a cambiar. Tenemos una visión un poco distinta al respecto. Este acuífero tiene la característica de ser cástico costero y además muestra un confinamiento en la zona de costa. Estos efectos son una combinación perfecta como para que el cambio climático tenga una gran influencia, sobre todo el aumento del nivel medio del mar. Ferguson y Gleason, por ejemplo, discuten en su trabajo que un acuífero, por ejemplo, con una gran cantidad hidráulica, con un bajo gradiente hidráulico, puede ser vulnerable a salinización, ya que en este caso el agua marina puede ingresar varios kilómetros de tierra adentro. Y bueno, aparentemente el acuífero que estamos estudiando tiene esas características. Por otro lado, el régimen hídrico a nivel global está cambiando de manera importante en los últimos años. En este caso vamos a destacar el aumento del nivel medio del mar, el cambio en régimen de precipitación, y obviamente con este cambio de régimen de precipitación, un cambio en la recarga del acuífero. Y en este caso también una mayor frecuencia a los eventos hidrometeorológicos extremos, en este caso. Un tanto la motivación para estudiar esto, pues es esa dependencia de la población, esa relación que existe entre la población y el acuífero. Y obviamente tratar de entender esos efectos que se tendrán en la gestión, cómo vamos a seguir explotando el acuífero, cómo vamos a seguir aprovechándolo, o en este caso utilizándolo como un cuerpo receptor. Y obviamente tratar de desarrollar elementos técnicos para que en un futuro funcionen como una estrategia para tomar decisiones en la gestión. Específicamente para esta parte se evaluaron los efectos futuros de la gestión del acuífero costero debido al efecto del cambio climático desde dos perspectivas particulares. Traigo como que dos casos de estudio o dos problemas de estudio. En este caso, la salinización del acuífero debido a la intrusión salina. Y en este caso, el efecto de las inundaciones debido a precipitaciones extraordinarias en una ciudad en particular. Creo que es donde se notó más que en la ciudad de Mérida, pero pues no voy a discutir más al respecto. La metodología se basó en revisar la literatura, estudiar varios informes, estuvimos recopilando informaciones en las bases de datos de la CONAGUA, un tanto en algunos trabajos anteriores, en lo que se había estado reportando, por ejemplo, por el CENAPRED, por la CONAGUA, durante este tipo de eventos. Y también tomamos como base, en este caso, la línea base de LANDREZ. En este caso, LANDREZ montó una red, que más adelante les voy a mostrar, en la zona de estudio. Y pues ya se tiene una línea base desde 2017 a la fecha. Se tiene bastante información, al menos de nivel piezo métrico y de salinidad, con la cual pudimos empezar a trabajar esta información. Propiamente, durante la tesis se desarrolló un modelo conceptual y un modelo numérico de la zona de costas. Se tenían los escenarios de cambio climático preliminares. Sin embargo, ahora ya se exploró, en este caso, la línea base que se tenía para incremento en Puerto Progreso. Además, se están incluyendo también unos escenarios de cambio de recarga, los que propone Rodríguez Huerta, colaboradores. Y con esto, se trata de estudiar, en este caso, la salinización del acuífero por efecto de cambio climático. La idea es que esto nos pueda servir, tratar de generar una publicación con ese trabajo. Y, paralelo, también empezar a estudiar un poco acerca de cómo están funcionando los eventos hidrometeorológicos extremos y cómo están modificando un poco los paradigmas de cómo nosotros concebíamos el acuífero de Yucatán o cómo podíamos nosotros utilizarlo como cuerpo del sector. Después de eso, pues obviamente ya podríamos discutir un poco de los escenarios que se presentarán al futuro, en tanto las implicaciones técnicas que tendrían sobre el uso del acuífero y obviamente una perspectiva distinta, tratar de discutir al respecto. Bien, desde el punto de vista del cambio climático, que es lo que había estado desarrollada en la tesis, pues les presento esta imagen. Esta es la red que se montó para, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, durante ya casi cinco años ha estado midiendo presión, salinidad, temperatura y en tanta precipitación apoyados por la red universitaria de observadores atmosféricos. De todas maneras, esta información la pueden ustedes visitar en esta liga. Hay mucha información disponible para visualizar, sobre todo de presión, de salinidad y de temperatura. Y lo que se hizo inicialmente fue, durante el trabajo de tesis, fue construir un modelo conceptual basado en todas las mediciones y todo lo que se obtuvo durante esta etapa de campo. Básicamente, se desarrolló un modelo conceptual y se discutió en una publicación que tienen aquí abajo. En ella se discute cómo los distintos forzantes hidrológicos interactúan entre ellos y modifican, en este caso, la presión y la salinidad del acuífero. Partiendo de este conocimiento, se desarrolló un modelo numérico, este también se desarrolló durante la tesis. Es un modelo numérico en perfil, desarrollado en SIGUAL. La idea era poder representar cómo, por ejemplo, la frontera marina que tenía efectos de marea y otro tipo de fuerzas, cómo modificaban la presión y la salinidad dentro del acuífero. Se le dio la capacidad, por ejemplo, al modelo numérico de poder representar esa interfaz salina, esa mezcla entre agua dulce y agua salada. Y además, se le dio la capacidad de poder corregir por efecto de densidad del flujo subterráneo, en este caso, las salinidades. Este trabajo recientemente lo publicamos también. El mes pasado, precisamente, salió la publicación. En ese se probaron varios modelos conceptuales, porque debido a que la zona de estudio es bastante heterogénea, pues tuvimos que probar distintos modelos conceptuales para ver cuál podría reproducir mejor, en este caso, las mediciones que hicimos en campo y, obviamente, cuál validaba mejor otro tipo de escenarios. Finalmente, esto es lo nuevo, bueno, relativamente nuevo. Inicialmente, solo habíamos evaluado el incremento del nivel medio del mar. En esta ocasión, ya incluimos varios escenarios. Por ejemplo, partimos de la línea base presentada por Sabal Hidalgo en 2010 para Puerto Progreso. Se evaluaron tres escenarios globales de cambio climático, que son el RCP 2.6, 4.5 y 8.5. Y para el caso de cambio de régimen de recarga, utilizamos los escenarios propuestos por Rodríguez Huerta y colaboradores que están aterrizados específicamente para la península de Yucatán. Lo interesante es que encontramos mucha información acerca de la variación del régimen de precipitación, pero muy pocos trabajos aterrizados específicamente a recarga del acuífero. Entonces, tomamos estos escenarios que sí estaban aterrizados a recarga y los tomamos como base, que también son proyecciones basadas en escenarios globales del RCP 4.5 y 8.5. Como ven, SLR es para denominar aumento del nivel medio del mar y RC es para el cambio de régimen de recarga. Evaluamos dos escenarios, uno a futuro cercano en 2040 y otro a futuro lejano que venía a finales de este siglo. Lo que observamos es que, por ejemplo, hacia 2100 las incertidumbres se van haciendo como que más grandes. Entonces, debido a que existían estas variaciones de incertidumbre, decidimos correr no solamente los escenarios medios, sino también, en este caso, las sombras de incertidumbre propuestas por los escenarios globales. Lo que hicimos también para evaluar en esta parte del estudio fue evaluar cuánta agua dulce disponible y agua salada teníamos en cada una de las celdas del modelo. Nos basamos en este caso en las normas establecidas por la CONAGUA y las normas globales que propone la OMS. Lo que nos dicen es que agua con una salinidad menor a un gramo de litro puede ser considerada como agua dulce, que se podría, tal vez, en este caso, servir o aprovechar desde el punto de vista de salinidad. Y, pues, a partir de ese umbral, todo lo demás sería considerado como agua salada o agua salobres. Es decir, esta no se puede servir sin un previo tratamiento. Lo que hacemos, entonces, es que en cada celda del modelo, en cada punto particular del modelo, podemos calcular tres indicadores que nosotros desarrollamos. En este caso, la disminución del espesor acuífero, el aumento de la salinidad, y cuánto se estaría metiendo, en este caso, la cuña salina hacia el continente. La ventaja es que al tener el modelo numérico, podemos hacerlo celda por celda, columna por columna, y, básicamente, después podemos hacer como que un escenario global o un promedio global de estos escenarios. Los resultados los vemos en pantalla. Para 2040 y 2100, lo que observamos es un aumento en la salinidad. La línea amarguenta que vemos en pantalla son los escenarios, en este caso, y sus sombras de incertidumbre. Lo que podemos notar es que se observa que en los primeros kilómetros de la costa hay un aumento de salinidad bastante notorio, y puse ya en dos zonas en particular. Por ejemplo, la zona de Manglar se desarrolla en los primeros 5 kilómetros, los humedales están en los primeros 5 kilómetros de la línea de costa. Se observa que esa zona en particular muestra un aumento de salinidad importante. Y otra zona que remarque es a partir de los 5 a los 10, 15 kilómetros, que son las zonas donde comúnmente se abastecen las poblaciones costeras de Yucatán. Es decir, ellos no tienen agua dulce propiamente en la población costera, sino que bombean el agua desde varios kilómetros tierra adentro, donde sí tienen condiciones de agua dulce y de esa manera se abastecen. Lo interesante es que, en este caso, al menos el abastecimiento de agua dulce en esa zona se ve comprometido con cada uno de estos escenarios. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los indicadores que propusimos, para 2040 observamos que todos los escenarios son relativamente consistentes. Es decir, se observa un valor más o menos consistente entre la disminución del espesor acuífero o el aumento de la salinidad, y en este caso la intrusión, en este caso cuántos kilómetros se mete el agua salada tierra adentro. De nuevo, basándonos en que agua salada para nosotros y agua salobre es agua por encima de un gramo litro. Sin embargo, para 2100 vemos que, en este caso, los escenarios de aumento del nivel medio del mar parecen tener mucho mayor peso con respecto a los de reducción de recarga en el caso de la salinización del acuífero. Es decir, aparentemente tiene más influencia el aumento del nivel medio del mar con respecto a la disminución de la recarga. O esos son los resultados preliminares que tenemos. Ahora, platiquemos de otro problema. Vamos a platicar acerca del drenaje pluvial, de cómo utilizamos el acuífero al inverso en lugar de sacarle agua y le inyectamos agua como un cuerpo receptor. Y vamos a platicar particularmente del drenaje pluvial. Propiamente, vamos a decirlo así, los paradigmas que existen en el acuífero de Yucatán en particular es que es un acuífero altamente permeable que tiene una capacidad inmensa para soportar inyecciones y que la recarga vertical es inmediata, salvo la cosa de que, por ejemplo, ya hay algunos trabajos que muestran que propiamente no son una zona de recarga. Sin embargo, básicamente, cuando hay una inundación o queremos desalojar agua pluvial, lo primero que pensamos es en utilizar un pozo. Desde hace más de 40 años se dejaron de utilizar algunas técnicas, como por ejemplo, algunas casas tenían almacenes de agua, aljibes, por ejemplo. Propiamente, lo que se hacía era colectar el agua de lluvia y luego se le daba un uso, ya sea para consumo o simplemente se utilizaba para riego. En la actualidad, ese tipo de enfoques ya no se utilizan, ya casi no se están utilizando estos almacenes. Y en últimos años se ha popularizado construir infraestructura de tipo subterránea. Por ejemplo, podemos destacar el uso de sótanos, pasos a desnivel o tratar de enterrar todas nuestras instalaciones, o sea, nuestra infraestructura, tratar de hacerla subterránea. Lo que ven en pantalla, en la derecha, es una sección hidroestatográfica para el norte de la ciudad de Medina en particular, que es la que más ha estado poblando en los últimos años. Y ciertamente se muestra la presencia de una roca con mucha castificación que podría servir como un cuerpo receptor. y lo que vemos y destacamos precisamente de los paradigmas del enanje pluvial es que cuando ocurre una inundación o tienes una zona conflictiva con la inundación, tanto las autoridades como los pobladores, lo primero que piensan es en hacer, por ejemplo, un pozo para desalojar esa agua. Esta foto que vemos aquí en pantalla es una zona conflictiva que comúnmente se inunda. Está en Plaza Las Américas, aquí en la ciudad de Mérida. Y en 2015 nosotros hicimos un trabajo allá con unos alumnos. Ellos hicieron un levantamiento de cuántos pozos había en esa zona y contaron 27 pozos en este pedacito de cómo se llama la ciudad. Entonces, esto te demuestra que la respuesta tanto de la población como de las autoridades es, bueno, si falta desalojar agua, pues lo que vamos a hacer es hacer pozos, ¿no? Tanto particulares como, en este caso, las autoridades, pues hacen pozos para resolver el problema. Lo cierto es que en el año pasado ocurrieron unos eventos bastante interesantes que probablemente no se habían visto. Ahorita vamos a ver que, sinceramente, no se habían visto antes. En el cual el nivel fráctico se elevó lo suficiente como para, tal vez, aflorar a nivel del terreno, reduciendo la capacidad de esos pozos pluviales. Y, por otro lado, vemos que la zona que más se ha desarrollado en los últimos años, específicamente la ciudad de Mérida, es la zona norte y, según este mapa de vulnerabilidad, aparentemente son las zonas que tienen más riesgo de inundación dado que presentan los relieves más bajos. En 2020, pues, todos estuvimos al pendiente de estas dos tormentas, ¿no? En este caso, Amana Cristóbal en junio de 2020 y Gamma Delta en octubre de 2020. Lo que vemos son los acumulados de precipitación que se reportó, según la CONAGUA. Son volúmenes bastante grandes o extraordinarios de precipitación. Y, propiamente, este fenómeno elevó el nivel piezométrico del acuífero hasta cuatro metros. En algunas zonas donde el relieve era bastante bajo, pues, básicamente, se inundó y persistieron inundaciones hasta por dos semanas reportadas en algunos carcinamientos, como vemos en las imágenes de aquí. La respuesta, precisamente, de la población fue empezar a bombear esa agua o construir pozos pluviales. Pero la sorpresa fue de que el agua, pues, simplemente no se drenaba, a pesar de que se hicieron más pozos, no había un drenaje efectivo. Y el bombeo, independientemente, que lograba momentáneamente disminuir la inundación en ciertas zonas, a final de cuentas siempre había una recuperación del acuífero. Muchas estructuras que estuvieron proyectadas, basadas en, ¿cómo se llama este?, niveles antiguos, pues, se vieron rebasadas en esta ocasión por este tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué tan común es la inundación en la Ciudad de Mérida? Bueno, me encontré esto, una curiosidad. Esto habla de 1897, en el que se habla de que Mérida también presentó una inundación. Sinceramente, no les podría decir si fue por falta de desagüe. Lo cierto es que, seguramente, para 1897, la ciudad de Mérida no estaba tan pavimentada como actualmente la conocemos, y no tenía tantas zonas impermeables como actualmente tiene. Sin embargo, los reportes de la Conagua, los reportes de investigaciones de la Facultad de Ingeniería del Aguad y otros autores, sí tienen bastante información y fueron registrando una cronología de los eventos que se conocían. Por ejemplo, si partimos de Gilberto en 1988, la tormenta Opal en 95, Isidoro en 2013, otras tormentas tropicales que la Conagua estuvo monitoreando, nos muestran que, al menos en esos años anteriores, sí habían habido tormentas, sin embargo, no habían alcanzado, por ejemplo, en elevar el nivel piezométrico del acuífero lo suficiente como para alcanzar el nivel del terreno. Es decir, no había un precedente que nos dijera que podía inundarse hasta el nivel del terreno por elevación del acuífero. Este es el nivel medio, más o menos, en la ciudad de Mérida, y este es el nivel medio del terreno, es un promedio, obviamente. También estuve revisando y encontré un trabajo de modelación numérica en Desetina y colaboradores, en el cual ellos correlacionan la intensidad de la precipitación contra la posible elevación que podría tener el nivel piezométrico del acuífero. Ellos ensayaron varios escenarios. Los más destacables son con tiempos de retorno de 100, 75 y 50 años. Y para sus proyecciones, que estaban basadas precisamente en lo que se conocía anteriormente, pues proyecciones de inundación iban de 4 a 3 metros de elevación del nivel medio del mar, perdón, del acuífero con respecto al nivel medio del mar. De nuevo, este trabajo no contemplaba que pudieran existir zonas en las cuales, por ejemplo, aflorar el acuífero. Y esto es porque no se conocía este comportamiento. Lo cierto es que tanto Cristóbal como Gamma y Delta, lo que nos muestran es que dan un nuevo precedente, o tienes un nuevo valor de inundación que no se había visto antes y que obviamente no se había podido estimar o no se había intentado, no se había podido modelar. Y, pues, sencillamente con respecto a lo que se ha registrado anteriormente, sí muestra valores nuevos, por así decirlo, y totalmente distintos. Es decir, estas dos tormentas como que vinieron a dejar en claro de que lo que anteriormente conocíamos como inundación causada por esa precipitación, pues ya no es como, ya no está tan vigente, ¿no? Así que tenemos un evento nuevo con unas nuevas, con unos nuevos umbrales de cambio y un nuevo precedente de inundación. Por otro lado, este es el trabajo de Villasúz y colaboradores. En este caso, lo que se hizo fue agrupar distintas pruebas hidráulicas hechas a pozos. Lo que se hacen estas pruebas es inyectar un gasco conocido dentro de un pozo y se mide, en este caso, cuál es el nivel de agua que tiene. Entonces, debido a la inyección de agua, lo que se va a observar dentro del pozo y en las periferias del pozo, es que el nivel acuífero se eleva. Es decir, para cada inyección habrá una elevación correspondiente. La diferencia que hay entre cuando el pozo está estático y cuando estás inyectando, propiamente se le llama carga hidráulica. Es como que la altura necesaria que necesita un pozo para poder inyectar agua. Lo que nos dice este modelo, que es muy sencillo, pero bastante aplicable, es que, por ejemplo, si el acuífero se llegara a elevar lo suficiente como para alcanzar el nivel terreno, básicamente no habría carga como para poder inyectar un gasto. Y es precisamente lo que sucedió durante estos eventos, que el acuífero se elevó tanto que ya ninguna estructura que nosotros tradicionalmente utilizamos para desalojar agua pluvial tenía la capacidad de inyectar. Lo interesante es que si observamos esta gráfica que se hizo en pozos, particularmente en la ciudad de Mérida, en la parte norte, es que hay una gran variabilidad. Existen pozos, por ejemplo, que te pueden absorber muchísima agua sin necesidad de tanta carga hidráulica, pero existen algunos otros pozos que necesitan de muchísima carga hidráulica para funcionar. Y por otro lado, también son los gastos comunes en los que se espera que funcione un pozo. Desde el punto de vista económico, se espera que un pozo absorba la mayor cantidad de agua posible, obviamente para reducir la cantidad de pozos que vas a construir. En este caso, pozos de drenaje pluvial comúnmente se esperan que funcionen por encima de los 15 litros por segundo para hacerlo económicamente viable. Y lo que observamos es que estos pozos, en el peor de los casos, necesitarán muchísima carga hidráulica para poder inyectar agua. Es decir, aquí está marcando que entre 2 y 2.5, ahí podría estar como que un hombre en el cual esos pozos van a funcionar como comúnmente se espera que absorban agua. Ahora, si observamos el comportamiento de estas tormentas, tenemos aquí, por ejemplo, los rejitos hechos por la red de laboratorio nacional de silencio costera, en el flotero costero del sureste, y tenemos un pozo en la ciudad de Mérida. Lo que observamos es que durante estas dos tormentas se elevó el agua de tal manera del acuífero que alcanzó el nivel del terreno. En este caso, él lo inundó. Y para que se recuperara hasta esos dos metros que nosotros vimos en las gráficas anteriores, y para que los pozos pudieran empezar a inyectar agua tal cual fueron diseñados. Se necesita un tiempo de recuperación, por ejemplo, para Gama y Delta de 18 días, perdón, para Cristóbal y Amanda de 18 días, y para Gama y Delta de casi 30 días. Es decir, se da el fenómeno meteorológico extremo, se aflora el acuífero, y durante ese tiempo los pozos pluviales prácticamente están inútiles. No pueden inyectar agua porque no tienen esas condiciones hidráulicas para poder funcionar. Y el acuífero empieza a drenar de manera natural el agua hacia la costa, y le lleva un tiempo regresar a una posición tal cual que pueda empezar a funcionar el sistema hidráulico, o en este caso el drenaje pluvial tradicional que nosotros conocemos. Lo interesante es que estos 30 días y esos 18 días coinciden muy bien con el tiempo en el cual estuvieron inundadas varios fraccionamientos y en este caso algunas estructuras que son subterráneas en la ciudad de Mérida. Ahora, si esto no fuera poco, existe también un problema, ¿no? La concepción de que el problema tal vez es un problema local. Propiamente no es un problema local, sino que es un problema regional. En este caso se precipitó en la zona de la ciudad de Mérida, que puede ser considerada como una zona de recarga. Sin embargo, el tiempo que le llevó a desalojar todo este excedente hacia la costa también depende de la posición del nivel medio del mar. En la derecha lo que vemos es una simulación numérica, resultado precisamente del modelo numérico que se implementó en la tesis, en donde se observa que durante las mareas altas, en este caso el mar, sobrepresiona al acuífero y disminuye en este caso o evita que éste pueda descargar. Y no es sino hasta la marea baja cuando se relaja que se observa un gradiente del continente hacia la costa de descarga. Es decir, la descarga está regulada por la posición del nivel medio del mar. Sumado a eso tenemos que estacionalmente existen meses en los cuales el nivel medio del mar puede estar sobre elevado, como son en este caso octubre y noviembre. Y además sabemos que en los últimos 20 años este nivel medio del mar ha estado incrementando a razón de 2.5 milímetros por año aproximadamente. Esto significa entonces que pueden existir también condiciones desfavorables para que exista esa descarga. Es decir, se puede acumular muchísima agua acá y para poder descargarla dependerá también de la posición del nivel medio del mar y con los escenarios de cambio climático e incremento del nivel medio del mar posiblemente hayan condiciones todavía más desfavorables para desalojar todas esas excedencias generadas precisamente por los eventos hidrometeorológicos extremos. Bien, ahora hablemos de esas condiciones futuras. Pues lo que nos muestran estos dos ejemplos o estos dos problemas es que, por ejemplo, las poblaciones costeras y sus alrededores se enfrentarán precisamente a que muchas zonas donde había agua dulce actualmente tendrán agua salada o agua salobre. Esto implica que para poder aprovechar el acuífero como un abastecimiento en ocasiones tengan que pensar en desalinizar porque por sí sola no la podrán servir. Es decir, con los estándares que actualmente se manejan, por ejemplo, para abastecimiento, pues se tendría que pensar en un proceso de desalinización o tratamiento previo para poder utilizarla o posiblemente pensar en bombearla desde tierra adentro a varios kilómetros. Es decir, mover los pozos de abastecimiento todavía más tierra adentro que se implementaría también las tarifas de bombeo en el futuro. Esto a final de cuentas se traduciría, por ejemplo, en un aumento de las tarifas. De alguna forma hay que recuperar el dinero generado por bombear desde más lejos o en este caso por tratar el agua antes de servirle a la población. Por otro lado, tenemos también que los niveles piezométricos del acuífero pues obviamente ya estarán cambiando con el paso del tiempo. Los cenados futuros sugieren que tendremos una mayor frecuencia de este tipo de fenómenos y que lo que nosotros conocíamos como un nivel de protección pues propiamente ya no lo es. Lo que nos demuestra esto es que en algún momento están cambiando y obviamente nosotros tenemos que estar muy al pendiente para poder adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y lo que también nos demuestra esta experiencia es que los sistemas tradicionales de drenaje que nosotros concebimos hace varios años muy posiblemente se estén viendo limitados con estas nuevas condiciones que se están presentando un tanto por cambio climático y un tanto también por el cambio que ha tenido en este caso la ciudad, el crecimiento que ha tenido la ciudad. Ahora, ¿cómo afrontar este problema? Existen varios. El primer acercamiento siempre será la ingeniería. Por ejemplo, tenemos el almacenamiento de agua pluvial. Esto podría tal vez funcionar bastante bien para mitigar el abastecimiento de agua dulce en las poblaciones costeras. Sin embargo, también tenemos el problema que las poblaciones costeras son las zonas más áridas de Yucatán. Es decir, es donde menos precipita y obviamente habría que evaluar qué tan viable o qué tanta agua podrías colectar para abastecer estas poblaciones. Por otro lado, en el caso de las ciudades, por ejemplo, como Mérida, estos almacenamientos de agua pluviales podrían servir a mitigar un poco, en este caso, la cantidad de agua que en este caso escurre hacia las calles y que en este caso las inunda. Generalmente, los almacenamientos de agua pluvial podrían funcionar como tanques reguladores que eviten o que de una u otra forma amortigüen la cantidad de agua que vas a drenar hacia las calles y estas ya no se verían tan inundadas posiblemente. Ahora, pensar en sistemas de abastecimiento y de desalinización. Esto es algo importante. O sea, es justo de que muy probablemente en el futuro tengamos que mirar estos siguientes sistemas de desalinización como una opción. Sin embargo, tenemos que estudiar qué es lo más viable. Por ejemplo, ¿conviene hacer un sistema municipal para abastecer a toda una población? ¿O sería viable que cada uno en particular tenga su propio sistema de desalinización? Eso también dependerá de qué tan severo sea el escenario de inducción salina. Tenemos otras opciones de ingeniería que se están evaluando ahorita en varias partes del mundo, como son la recarga artificial de acuíferos, es decir, inyectar agua tratada, pero con una calidad de agua dulce para mitigar precisamente la desalinización o construir barreras de protección. Sin embargo, particularmente en Yucatán, el acuífero de ser cárcico presenta bastantes condiciones adversas para utilizar este tipo de ingenierías. Estamos pensando de que lo primero que tendrías que hacer es evaluar si de verdad la recarga artificial y las barreras de protección serían una opción de ingeniería que pudiera mitigar, en este caso, la inclusión salina. Y finalmente, el desarrollo de edificación considerando todos estos parámetros. O sea, si vas a construir o vas a desarrollar agua en la costa, tienes que pensar en agua dulce o cómo voy a obtener agua dulce o voy a diseñar un sistema que pueda funcionar. Por otro lado, estamos viendo que los niveles del acuífero estarán aumentando y que obviamente tendrán nuevos referentes, sobre todo en las inundaciones. Todo esto debería estar en conjunto en el desarrollo de las futuras edificaciones. Por otro lado, este tipo de ingenierías podrían llegar a ser ingles si no van acompañadas de, en este caso, medidas que pueden ser solo en el punto, en el punto de vista territoriales, en el punto de vista urbano, en este caso, el desarrollo de edificios de referencia para construcción. Por ejemplo, en este caso, los desarrolladores, si tuvieran términos de referencia, eso les podría servir como guía para poder desarrollar construcciones que puedan adaptarse correctamente a estos escenarios futuros que se acaban. Por otro lado, ya de manera preliminar, lo último que hemos estado haciendo es trabajar un tanto con el concepto de resiliencia. Desgraciadamente, solamente lo hemos podido estudiar hasta ahora desde un enfoque de resiliencia ecológica, que solamente incluye, en este caso, variables de tipo físico-ambiental. Lo cierto es que el concepto de resiliencia es un concepto todavía mucho más robusto que requiere involucrar, en este caso, variables sociales y económicas, como para poder tener un concepto de resiliencia mucho más robusto, que además están interactuando unos con otros, pues precisamente para poder desarrollar elementos que realmente puedan ser útiles para los tomadores de decisiones, ya que no solamente las variables físico-ambientales van a afectar al ecosistema, sino que, por ejemplo, esos también podrían estar afectando a la población desde un punto de vista social. Como, por ejemplo, pensemos que en un futuro posiblemente no todos puedan pagarse el abastecimiento de agua en las poblaciones costeras. O qué tipo de actividades son más resistentes a estos cambios que se van a presentar, por un decir. De manera preliminar, como les comentaba, pues estamos trabajando en el concepto de resiliencia desde el enfoque ecológico, lo que hemos logrado hasta ahora es identificar algunas perturbaciones en la zona de estudio y ver cuánto tiempo de persistencia tienen sobre, por ejemplo, en este caso, la salinidad y la carga hidráulica del acuífero. Cuánto tiempo se mantienen o si en algún momento estas no regresan a un equilibrio o si muestran nuevos precedentes. Y tratando también de definir un tanto los valores umbrales que generan, en este caso, cambios importantes debido a estas perturbaciones. De manera preliminar, pues tenemos aquí unas discusiones, unas conclusiones. En este caso, lo que vemos que desde el punto de vista de la intrusión salina es que sí, efectivamente, existirá un aumento de salinidad en los primeros kilómetros de la costa. Se observa que en este caso, aparentemente, el nivel medio del mar es como que una de las perturbaciones más importantes en relación, por ejemplo, del cambio en la recarga. Lo cierto es que este aumento de salinidad compromete un tanto el ecosistema y el abastecimiento de estas poblaciones. Y, por otro lado, esto se podría traducir de manera inmediata en un aumento de tarifas en el abastecimiento, en este caso, de las poblaciones costeras. Desde el punto de vista de las inundaciones, lo que tenemos entonces es que existen nuevos precedentes del aumento del nivel acuífero debido a eventos hidrometeológicos extremos mismos que, según las proyecciones de cambio climático y estudios locales, muestran que serán cada vez más frecuentes, posiblemente hasta más intensos. Y lo que tenemos entonces es que el paradigma y el sistema de drenaje tradicional que nosotros conocemos aparentemente puede verse superado por cierto tipo de fenómenos que, desgraciadamente, anteriormente no habíamos observado y, por lo tanto, es necesario tener nuevos enfoques para el manejo del drenaje pluvial. Obviamente, esto acompañado también de políticas que permitan adaptarse a la población a estos nuevos escenarios. Lo cierto es que hay que evaluar, en este caso, cómo la infraestructura, tanto para abastecimiento como para el desalojo de agua pluvial, cómo interactúa con las poblaciones costeras que actualmente están establecidas y los nuevos desarrollos o los nuevos establecimientos de poblaciones que se tendrán en la futura. Lo cierto es que es urgente estudiar, desarrollar y evaluar la ingeniería que se podría tener a la mano para poder enfrentar estos problemas. Sin embargo, también a la par desarrollar políticas o instrumentos que puedan ayudar a regular el uso de esas ingenierías o, por otro lado, también prevenir o informar a futuros pobladores acerca de estos retos a los que se van a enfrentar. Y, bueno, estas son las instituciones que han estado apoyando ese trabajo. Bueno, que han estado trabajando con nosotros, sobre todo la CONAGUA, nos ha estado apoyando muchísimo con información, con permisos para medir. Y, bueno, mis colaboradores, el doctor Pablo Salles, que fue mi director de tesis, Roger, que ha estado muy, muy pegados a este trabajo desde el desarrollo de la tesis, Mariana Gómez, mi otro colector, Antonio Hernández Espriu. Y, bueno, en particular al IPC, a todos mis compañeros y la planta académica y los técnicos que siempre me han estado apoyando para desarrollar ese trabajo. De mi parte, pues, es todo. Y, bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto intentaré contestárselas. Perfecto, César. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, inquietud, pregunta para César. Adelante. También está el chat donde pueden apuntar preguntas. Bueno, bueno, Pablo, ¿me escuchas? Sí, sí, adelante. Ah, ¿qué tal, Alejandro? César, muchas gracias. Soy Alejandro aquí de LIPS. Oye, pues, muy interesante tu trabajo. Bueno, pareciera que es un escenario que nos pone a reflexionar, ¿no? Todo esto, sobre todo, pensando que el agua es un recurso tan importante para todos. En realidad, este... Pues, no sé. O sea, me hace sentirme así como preocupado, ¿no? Pero, ¿qué podríamos realmente proponer? Porque a veces creo que lo que es difícil en esto es conjuntar la visión tanto del desarrollo social con la realidad del ambiente, ¿no? O sea, es decir, cada vez más gente viene a vivirse a las costas, cada vez más gente. Pareciera que Mérida sigue creciendo. No sé. Entonces, yo pienso que estos trabajos que usted está haciendo son de suma importancia para poder ubicarnos bien, ¿no? Por ejemplo, como esto que dices de la tormenta pasada de Gamma y Delta, todo este problema grandísimo de inundación que se vino para la región, que es interesante, ¿no? Contrastarlo históricamente como lo hicieron. Yo no había visto, digo, nunca, no soy muy familiarizado con estos temas de agua subterránea, pero está muy interesante ver cómo este caso fue algo que simplemente las soluciones normales que antes hacían, como hacer pozos por todos lados, pues simplemente ahora no funcionó, ¿no? Y bueno, pues eso también lleva a plantear nuevas... O sea, un camino nuevo, sobre todo este futuro que vamos a seguir, ¿no? O sea, pienso que estos trabajos que ustedes están haciendo son muy necesarios y desafortunadamente siento que dejan más incógnitas que soluciones por ahora, pero bueno, es el reto que nos va a tocar venir viendo en las futuras ocasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí en Cisar? Porque si tú estás hablando que todas estas zonas costeras se nutren de agua dulce que ni siquiera sale de aquí, sino viene siendo bombeada de zonas más adentro, porque aquí el agua es más alobre, eso ya es un tema muy fuerte para estas comunidades que además están creciendo, ¿no? O sea, aquí Cisar tenemos este tema ahorita de pueblo mágico que sí está trayendo más gente a la comunidad y yo no sé, pues en un día qué va a pasar, por ejemplo, con esa presión que se le va a meter al agua dulce, ¿no? Que ya es un tema de por sí y aquí en Cisar, no sé, son temas interesantes para, de retos para la misma, para el gobierno, ¿no? Sobre todo que ponga oídos, porque no está fácil, ¿no? No está fácil. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, me perdié un poquito, pero bueno, lo cierto es que estos escenarios vienen a presentar unos posibles, los retos a los que deberíamos empezar a pensar que nos vamos a enfrentar a futuro. Yo creo que lo importante aquí es que si la visión es seguir desarrollando las costas, seguir creciendo las poblaciones costeras, empezar a prevenir desde ahora que se tendrán esos escenarios. Es decir, no solamente crecer, en este caso, como población, sino también empezar a evaluar qué tipo de ingeniería así nos pudieran servir. Por ejemplo, en este caso, los escenarios que yo planteé están basados en la cantidad de salinidad que te permiten servir a la población de acuerdo a, ¿cómo se llama? A los estándares de agua potable, ¿no? Pero esto es considerando que esa agua la van a consumir propiamente, así tal cual la están bombeando. Sin embargo, podrían presentarse escenarios en los cuales el agua alcanza una salinidad tal cual que con un sistema tal vez local, se pueda, ¿cómo se llama? Solucionar o obtener una calidad de agua lo suficiente como para poder utilizarla, ¿no? Por otro lado, está el tema de que mucha del agua que se consume como bebida para que bebe la población, propiamente no es agua potable. Veo que se utiliza muchísima agua, agua purificada. Se compra agua embotellada, de hecho. Y bueno, también debería que se evalúe un poquito al respecto de de qué tipo de abastecimiento podrías cumplir, ¿no? Existen, por ejemplo, algunos desarrollos, entienden la costa, que ocupan aguas salobres exclusivamente para el uso sanitario, incluso para bañarse, pero no para beber. Entonces, habría que evaluar todo eso, ¿no? Lo cierto es que, como usted comenta, hay un reto importante a futuro. Yo creo que lo importante ahora es que si ya se tienen elementos técnicos desde varias perspectivas, como que empezar a acoplarlos. Lo que he notado, y la semana pasada precisamente participé en un congreso, la moderadora comentaba de que en otras partes del mundo, por ejemplo, ya mencioné el caso de Brasil, existe también eso, ¿no? Existen muchísimas perspectivas de las problemáticas que se podrían presentar por cambio climático, pero existe todavía muy poca, vamos a decir así, una conjunción desde todas las perspectivas, como para tener una visión conjunta. Creo que eso es lo más importante en este momento y pues se tiene la oportunidad. Ok. Gracias. Aquí hay dos comentarios en el... Tres. Manuel Mendoza pregunta que si se ha hecho un análisis de costo en lo referente al drenaje pluvial. Wow. Bueno, propiamente nosotros no hemos hecho ningún tipo de análisis económico, precisamente eso es lo que se pretende, ¿no? Como comenzar a hacer click con las personas que hacen este tipo de análisis y de alguna forma retroalimentarnos, ¿no? En este caso, nosotros decirle, bueno, estas zonas se inundarían y que ellos nos enseñen de qué manera repercute económicamente a la población es ese... ¿cómo se llama? Ese evento de inundación, por ejemplo, o en el caso del aumento de las tarifas. Precisamente el Laboratorio Nacional de la Ciencia Costera tiene como objetivo eso y es lo que se está intentando trabajar en estos... Bueno, en estos años, al menos en el tiempo que estuve en el doctorado, vi que había una interacción con otros grupos de investigación que tenían ese enfoque. Pero desde la perspectiva aquí del IPC, ¿no? Bueno, al menos desde el punto de vista de la investigación agosustarránea no hemos hecho un análisis económico como tal. Ok, gracias. Una pregunta de Jorge Solís. Bueno, además de felicitarte, te pregunta que, además de la presión que recibe el acuífero por parte de la costa, la sobreexplotación que sabemos existe, las zonas inundables y los fenómenos extremos, ¿en algún punto entra la problemática de las aguas de drenaje o residuales? ¿En algún punto ya que es un mismo acuífero y el suelo es carst? Esa es la pregunta, el tema de las aguas residuales drenajes y esto, que está un poco relacionada con la anterior. Claro, claro, como les comenté al inicio, pues en esta ocasión escogí estas dos problemáticas en específico, porque es de las que teníamos información, información, pero ciertamente el drenaje sanitario es un tema por sí solo, ¿no? Actualmente, la doctora Elsa Noreña y Floral Segar hace mucho trabajo de calidad de agua precisamente enfocado a eso y sin duda es una problemática que tiene, que está relacionada. En el caso, por ejemplo, de las ciudades como la ciudad de Mérida, por ejemplo, donde se tienen drenajes sanitarios en algunos fraccionamientos nuevos, donde se tienen, por ejemplo, drenajes sanitarios subterráneos, precisamente el incremento del nivel de acuífero también ejerce presión sobre esos drenajes sanitarios. Entonces, de alguna u otra forma, sí hay relación, sí tendrían efectos, como se llama, que el nivel del acuífero esté por encima del nivel del terreno, dado que daría presión sobre estos sistemas y podría generar rugas o zonas donde directamente las aguas residuales se abiertan en el acuífero. Doctor Pablo, no le escucho. Sí, estoy, estaba apagado. José Inés pregunta, primero, bueno, excelente presentación, y en la lámina 14 se presenta un gráfico en donde se puede observar si se sobrepone una regresión lineal. La tendencia puede ser así de catastrófica en el tiempo como se observó en 2020 y quedó muy cerca del modelo numérico. Sí, sí, lo que muestra la figura es... ¿Por qué no la pones, Aquí la voy a proyectar, sí. Permítame. Ahí está. Es esta. Lo que se observa en la figura de esta lámina, en esta lámina, es que sí, o sea, la proyección en este caso del modelo no contemplaba que existiera un incremento del nivel del acuífero como el que observamos en este caso en 2020. Lo que nos mostró esta figura es que propiamente estas tormentas son un precedente nuevo en comparación con lo que se conocía en años anteriores. Yo considero que el modelo que presentaron en 2018 por Centina, Moguel y colaboradores estaba alimentado con lo que se conocía anteriormente y por ello las proyecciones no eran tan cercanas a Cristóbal y a Gamma y a Delta. Entiendo yo por qué he estado en comunicación con estos investigadores, con este grupo de investigación, que están intentando retroalimentar ese modelo numérico para ver cómo cambiarían las proyecciones ya incluyendo estas tormentas. Sin embargo, creo que lo que nos deja como experiencia es que tampoco esto podría ser un nuevo nivel de seguridad o un nuevo precedente, sino que está cambiando tanto nuestro ecosistema que seguramente podrían presentarse nuevos precedentes y aún así las proyecciones no serían tan ajustadas. Claro, en efecto. Ok, Francisco MC pregunta ¿existe algún acercamiento hacia las autoridades locales o estatales para explicar esta problemática quizás a través de la Conagua? Estamos en comunicación con la Conagua. De hecho, monitoreamos en conjunto. Cuando tuvimos la contingencia de 2020 que no se podía salir, ellos salieron con nosotros a trabajar y también estuvieron monitoreando la parte del acuífero y estamos en continua comunicación, nos compartimos datos y estamos trabajando en esto. Ellos tienen esta información y también hemos estado trabajando en colaborar con algunos proyectos locales en foros públicos, por ejemplo. Recientemente participamos en el Plan Regional Hídrico. sin embargo, sin embargo, no tenemos, o sea, se participa presentando esa información, pero propiamente no nos hemos involucrado en el desarrollo de políticas y ese tipo de ejercicios. No hemos trabajado directamente con ello, sino que lo que hemos hecho es mostrar la información y pues ellos también están haciendo trabajo. Entiendo que tienen ellos también sus propios foros donde están precisamente desarrollando políticas y planes de manejo. Recientemente el Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, presentó un documento donde ellos muestran su visión de cómo adaptan su ciudad, en este caso, al cambio climático, sus estrategias que tienen. Lo cierto es que, como comenté anteriormente, creo que existe una oportunidad como para empezar a unir todos esos enfoques y tener una visión conjunta para una misma problemática en lugar de seguir dispersados cada uno con su distinto enfoque. Ana Claudia Giles, por favor. Buenas tardes, doctor. En un principio felicitarle por la excelente presentación. Tuvimos el agrado de tener una conferencia, no sé si se acuerda, hace aproximadamente dos semanas. Le hablan a Claudia Giles, estudiante de doctorado del UNAM con sede en el INTA. Mire, estaba viendo dentro de la exposición que usted menciona una serie de medidas o posibles soluciones para la problemática que está presentándose. Lo que no vi es que ¿por qué no puede considerar una de las soluciones la reforestación en la península de Yucatán? Ya que debido al crecimiento poblacional, por ende a la deforestación, es que se está presentando estos problemas. Esa sería mi consulta. Muchísimas gracias. muchas gracias por tu comentario Claudia. Ciertamente, tal vez no lo consideré porque mi enfoque es totalmente distinto. Mi visión y mi especialidad todavía no está muy conectada con ese enfoque de la reforestación. Sin embargo, sería interesante explorarlo. Lo cierto es que, como comentaba anteriormente, es bueno que exista esta retroalimentación desde varios puntos de vista como para poder tener una visión conjunta hacia el problema. Sinceramente, yo no la había considerado. Supongo yo un tanto por desconocimiento porque no estoy tan relacionado con esos temas y me enfoqué más en la parte hidráulica del acuífero. Pero supongo yo que podría explorarse y sería interesante que hubiera alguien que tuviera esa visión y obviamente la explorara para poder tratar de integrarla a este trabajo o al trabajo conjunto en sí. Ok, muchas gracias. Pues nos quedan un par de minutos. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna pregunta. Yo tengo una breve pregunta, César. En las posibles soluciones o mitigaciones, aquella tabla que presentaste y adaptaciones, mencionas que algunas soluciones ingenieriles podrían ser difícilmente implementadas. ¿A qué te referías con eso? Hablabas, por ejemplo, de una barrera, ¿no? De barreras. Entonces, eso, ¿por qué crees que pudiera ser complicado implementarlas? Claro, por ejemplo, en algunas partes del mundo, específicamente, por ejemplo, en Líbano, en otras zonas, están experimentando a niveles con modelos, vamos a decirlo así, escala, a modelos de escala con pequeños tanques e incluso allá a escala regional, a escala real, campos de inyección, por ejemplo, de agua, ¿no? Toman agua residual que tiene una calidad de agua dulce, la inyectan en un acuífero que ya se ha salinizado y lo que hacen es como que intentar mezclar el agua para recuperar parte de la salinidad, bueno, disminuir la salinidad y dejarla relativamente dulce. La particularidad que tienen algunos de esos acuíferos es que muchos son granulares y tienen un alto o este, tienen un almacenamiento lo suficientemente grande o características hidrogeológicas como para poder conservar esta agua dulce y mezclarla con el agua salada. En el caso de Yucatán, por ejemplo, se tiene, que tienes un acuífero cárstico altamente transmisivo y sinceramente yo desconozco y no encontrar ningún trabajo en el cual, por ejemplo, se da una simulación o un trabajo real en el cual, por ejemplo, se inyecta agua dulce y se vea si es necesario conservar o en este caso puede mantener las salinidades de agua dulce a lo largo del tiempo. Supongo yo que debido a la alta transmisividad es muy probable que esa agua que se está inyectando para intentar desalinizar el acuífero, pues lo que va a tener haciendo es viajar a la costa y muy probablemente no pueda funcionar como sucede en otras partes del mundo. En el caso de las barreras, por ejemplo, aunque eso no es otra cosa más que como un muro o por así decirlo construir algo impermeable para evitar que físicamente el agua salada se meta hacia el continente, pues también aquí tienes el problema que tienes un acuífero cárstico y pues incluso las construcciones, por ejemplo, en zonas donde hay alta probabilidad de que existan cavernas. En ocasiones es muy difícil cimentar, por ejemplo, construir piloto y ese tipo de estructuras. Pues yo supongo que será un verdadero reto para la ingeniería intentar, por ejemplo, colar una barrera de concreto de varios kilómetros. Pero bueno, como comenté anteriormente, todavía no existen esos elementos técnicos y necesariamente habría que estudiarlos y evaluarlos para ver si se puede o no se puede. Perfecto. Ok, pues muchísimas gracias César y muchas gracias a todos por su participación y por sus inquietudes y curiosidad. Entonces, pues, los esperamos la próxima semana en nuestros seminarios semanales y gracias nuevamente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!